Música Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protección. Capítulo 4 Patrocinios de San José Existen muchos movimientos, asociaciones que han puesto a San José bajo su patrocinio, así como naciones e incluso actos solemnes de la iglesia como lo fue el Concilio Vaticano II, convocado e iniciado por el Papa San Juan XXIII, quien fue muy devoto de San José. Por lo común, son las sociedades marianas las que lo tienen como su patrón, reflejando siempre la unidad de este hombre justo con la bendita Virgen María. Un ejemplo de este patrocinio es la Legión de María, que en su manual dice San José fue cabeza de la Sagrada Familia y desempeñó para con Jesús y María un cometido especialísimo. El más grande de los santos ejerce ahora el mismo oficio con relación al cuerpo místico de Jesús y con relación a la madre de este cuerpo místico. Ampara la vida y el desarrollo de la iglesia y por tanto de la Legión. El 19 de marzo se celebra su fiesta y el primero de mayo como San José obrero. Por ello, San José es el primer santo invocado en las oraciones de la tésera, que es el compendio de oraciones de la Legión de María. Otro apostolado mariano que está bajo su custodia, la cual fue manifestada por el Señor es La Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María, donde en su diario espiritual está el siguiente mensaje. Acudan a San José, pidan su patrocinio. Diario espiritual, 4 de octubre de 1962. Y dice, Yo también, humillada y en oscura inseguridad, buscaba hospedaje en compañía de San José. Ahora tú también tienes que partir por este camino silenciosamente, sin una palabra de queja o lamento. Humillada, incomprendida, exhausta. Yo sé, esto es difícil, pero contigo está tu Redentor. A mí también esto me dio fuerza. San José te acompaña. Acude a Él. Es bondadoso. Pídele su eficaz patrocinio. Esto después lo referente a San José en La Llama de Amor. Nuestra madre nos pide una gran confianza en la intercesión de San José, su amado esposo. Otros patrocinios que tiene San José son a las carmelitas por la devoción personal de Santa Teresa de Ávila. Lo tomaron como su patrono. El Papa Gregorio XV, en 1621, establece la fiesta de San José para el 19 de marzo, para pedirle su patrocinio y agradecerle por tal gracia. El Papa Benedicto XIII coloca a San José en la Letanía de los Santos en 1726. El Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, proclama a San José protector de la Iglesia Universal. También, países han puesto a San José como su patrono, y estos son México, en 1554, Austria, Bélgica y Canadá, en 1624, China, en 1678, Perú, en 1828, así como otras naciones, como lo son Corea, Croacia y Vietnam. Dato curioso, son en total en el mundo 334 lugares llamados San José, entre pueblos y ciudades de los cuales destacan San José, la capital de Costa Rica, y San José, California, en Estados Unidos, y son las siguientes. Hay 82 lugares nombrados San José en Filipinas. Hay 30 lugares nombrados San José en México. 26 en Colombia. 21 en Venezuela. 18 en Perú y en Ecuador. 14 en Honduras y Cuba. 12 en El Salvador y Nicaragua. 11 en Guatemala. 10 en República Dominicana. 9 en Argentina. 8 en Estados Unidos de América, en España y Bolivia. 7 en Paraguay y Chile. 6 en Panamá. 4 en Costa Rica y Belice. Y 1 en Uruguay, Holanda, Haití, Brasil y las Antillas Holandesas. Esto es parte del patrocinio de San José. Acudamos al custodio del Redentor. Sin mencionar también las diversas comunidades o rancherías que tienen como nombre San José. También ahondó en la fundación de una congregación en México para la segunda mitad del siglo XIX. Por el sacerdote español, el padre José María Villaseca, bajo la custodia y protección de San José. Un breve resumen de ello. Historia de la congregación de misioneros josefinos. A mediados de 1869, estableció en la Ciudad de México la biblioteca religiosa que en pocos años rebasó los 800.000 ejemplares. El primer ejemplar de la revista, el propagador de la devoción al Señor San José y a la Sagrada Familia, dio la luz pública el 1 de julio de 1871. La apremiante escasez de sacerdotes, los problemas de los seminarios, el abandono de los pueblos en México, motivó al padre Villaseca proponer a sus superiores la creación de un centro de estudios eclesiásticos en la Arquidiócesis de México. Así, con la anuencia del arzobispo de México y el apoyo de sus superiores, fundó el Colegio Clerical del Señor San José. El 19 de septiembre de 1872, para formar pastores que se dedicaran a la atención de las parroquias y no se perdiera el fruto de las misiones. El mismo día fundó la Congregación de los Misioneros de San José, cuyo fin consiste en la promoción del culto y devoción a San José y en la evangelización, preferentemente de los pobres e indígenas, mediante la educación de la juventud, las misiones y otros ministerios de acuerdo al propio espíritu y carisma. Tres días más tarde, fundó la Congregación de Hermanas Josefinas con la ayuda de la señorita Cesárea Ruiz de Esparza y Dávalos, para la educación de la juventud, la atención a los enfermos y otras formas de caridad. El padre José María Vilaseca nació en Igualada, España, el 19 de enero de 1831. Fue bautizado el día siguiente en la parroquia Santa María de Igualada, bajo el nombre de José Jaime Sebastián Vilaseca Aguilera. A los 19 años, siente el deseo de servir a Dios como misionero en México, bajo la Congregación de la Misión, tras la invitación de un sacerdote cuando estudiaba en el Seminario Conciliar de Barcelona. En 1852, parte hacia México, dejando familia y tierra. Ingresó al noviciado paulino el Viernes Santo de 1853. Durante su noviciado, escribe el Bademeku, que trató sobre estar útilmente ocupado. Profesó como misionero paulino el 3 de abril de 1855. Tomó el nombre de José María. Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1856 y se celebró su primera cantamisa el 1 de diciembre de 1856. San José fue su patrono en esa misa. En abril de 1862, padeció una gran enfermedad y estuvo cerca de morir y experimentó las nadas. Tras sanarse, realiza un cuarto voto, hacer siempre y en todo lo mejor, o mejor conocido como voto de amor. En 1872, funda las Obras Josefinas, Asociación de San José, Misioneros Josefinos y el Colegio Clerical de San José y las Hermanas Josefinas. En enero de 1877, se separó de la Congregación de la Misión tras la incomprensión de sus superiores. Y ayudado por San José, el arzobispo de México y la oración de los fieles, profesa como misionero josefino y se dedica totalmente a sus obras el 25 de enero de 1877. Murió en la paz del Señor el 3 de abril de 1910. Y antes de expirar dijo, Jesús, María y José, vámonos. La Congregación de Misioneros de San José se ha extendido por varios países realizando su labor como lo dejó nuestro Padre Fundador. Educación de la Juventud y las Misiones. Los misioneros josefinos nacen bajo la triste situación mexicana. San José nos cubre con su manto amoroso. Misioneros de San José. La aprobación pontificia de la Congregación de los Misioneros de San José recibió el decreto en Laudis el 20 de agosto de 1897 y la aprobación definitiva el 27 de abril de 1903 y de las hermanas josefinas el 18 de mayo del mismo año. Nuestro carisma, dice la Congregación Josefina. El carisma, el Padre José María Vilaseca se lo manifiesta a través de su vida y apostolado, como una experiencia del Espíritu que lo invadió, iluminó y condujo concediéndole una fuerza creativa para realizar una nueva síntesis original de los elementos de la vida cristiana y consagrada que brotó de una relectura sapiensal del Evangelio, de una percepción viva de un aspecto del misterio de Cristo y de una sensibilidad profética de los signos de los tiempos y de las necesidades de la Iglesia. Cuando pretendo ir a un determinado sitio veo el mapa y trazo una ruta. Siempre busco el camino más recto y rápido por donde llegar. Y cuando voy solo, me parece largo el sendero y entonces el aburrimiento toca las puertas de mi corazón. Me he dado cuenta que el aburrimiento se aleje de mí y las distancias se acortan cuando voy acompañado. Acompañado de San José, Padre Vilaseca. Esto es lo referente a este patrocinio que el Padre José María Vilaseca instituyó en México en el siglo XIX sobre San José.